Bueno, pues aquí estoy, como os digo, relajada, o por lo menos intentándolo, pero admito, amigos, que estoy un poco preocupada, porque, bueno, pasan muchos coches, está viniendo ahora mucha gente. Estoy un poquito preocupada, porque estoy esperando a mi marido y a mi hija, que se han ido con un kayak de estos inflables, lo compramos el otro día, y se han ido a probarlo, la niña lleva chalecos salvavidas, pero aún así, estoy preocupada, porque ya hace un rato que se han ido, y no les veo, no vienen, así que, no sé, voy a esperar un poquito más, a ver qué pasa, y mientras tanto, pues, disfrutando de las vistas. Ay, amigos, ya les veo aparecer a lo lejos, ya puedo respirar tranquila. A ver, no sé si os pasa a vosotros, amigos, pero yo soy una persona muy alarmista, y muy extremista, yo, cuando algo no me cuadra, ya es que está sucediendo algo, y a ver, que tampoco es que haya pasado excesivo tiempo, pero, pero no sé, ya me da por pensar, mi cabeza se pone a dar vueltas, y, bueno, yo ya me imagino cualquier cosa. Así que nada, respiramos, amigos, respiramos, ya vienen a lo lejos, ahora os lo, os lo enseño así un poquito, para que, para que lo veáis. El tiempo, hoy está fenomenal, a ver, no hace, pues eso, ni frío, ni calor, corre un poquillo el vientecillo, y la verdad que se está muy, muy bien, y nada, y ahora todavía, yo creo que voy a estar mejor, porque ya, como que me he tranquilizado un poquito, entonces, ahora sí que sí, voy a disfrutar más del paisaje, y nada, como os digo, ahora, ahora os enseño un poquito. Mirad, amigos, lo que vemos es de aquí, las vacas que vienen a pastar, y a beber agüita, al charco. No pasa nada, Chloe, mi hija, que tiene un poquito de miedo. Bueno, amigos, ya hemos venido del charco, del cura, del lago ese, y mientras que el papá está haciendo la comida, que está haciendo paella, pues yo voy a fregar los cacharros. No sé cómo lo diréis en el sitio donde viváis. Si vivís en México o así, supongo que será lavar los trastes. Bueno, el caso es que voy a fregarlos, y nada, y a comer, y poco más, amigos, descansaremos un poquito, y nos iremos para casa, pues supongo que después de cenar, porque tenemos de camino aproximadamente una horita. Y nada, aquí estoy. Donde voy a fregar es una cocina, como diría yo, amigos, una cocina campera. Es una casa que está en obras, ¿vale? Es una casa antigua que estamos reformando. Bueno, llevamos ya, pues, unos añitos con ella, unos añitos. Pues ya no recuerdo si son dos o tres. Bueno, es de, bueno, es de, en su momento dije que era un familiar, pero bueno, realmente es de mi marido, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues aquí venimos y yo la considero mía también, obviamente. Y nada, y lo que os digo, pues es una casa que estamos reformando. Va muy lenta, amigos, muy, muy lenta, pues porque, a ver, lógicamente no podemos venir todos los días y todo, pues requiere una inversión de dinero, pues, bastante grande. Entonces, pues va poco a poco, la obra va lenta, como digo, pero bueno, tampoco nos preocupa, amigos, porque digamos que la hemos habilitado, pues con lo básico, básico, pues para poder venir algún fin de semana. Y tenemos, pues lo que os digo, la cocinita esta campera que la estamos haciendo y está quedando muy bonita, ahora os la enseño. Bueno, tenemos las habitaciones, pero lo que os digo, muy, muy, muy básicas, con una pintura blanca, con las ventanas nuevas, eso sí, pero tenemos, pues, unos somieres como cama y poco más, amigos, o sea que realmente tenemos lo justo y lo necesario. El baño es lo que está más completo, digamos, falta el suelo, ¿vale? Pero bueno, es lo más avanzado que tenemos. Para cocinar, pues amigos, pues nos apañamos con una sartén de estas eléctricas o con un hornillo de estos de gas, en fin, que nos apañamos como buenamente podemos. El caso es venir aquí, disfrutar, relajarnos, porque yo reconozco, amigos, que venir aquí, pues eso, me encanta, me relaja muchísimo, es como una desconexión total para mí, porque implica olvidarme un poquito de lo que significa mi rutina diaria, mi trabajo fuera de casa, en casa, porque aquí, aunque haces cosas, vas, lógicamente, recoges y limpias un poco, pues para que esté lo más higiénico posible, pero bueno, no es lo mismo, amigos. O sea, yo aquí me lo tomo como, pues eso, un periodo de desconexión total. Así que muy contenta y deseando prácticamente venir todos los fines de semana. Ahora viene el frío, viene la época del frío y es más complicado, porque, bueno, aunque tenemos chimenea, pues, oye, se hace más difícil la situación de aguantar. Aquí estamos en una zona cerca de Ávila, pertenece a Castilla y León, en España, una zona bastante fría en invierno y, bueno, pues se complica, se dificulta más, pues que vengamos. Pero, bueno, no descartamos venir algún fin de semana que otro y seguir con la obra, claro está. Así que nada, amigos, voy manos a la obra. Me voy a poner, como digo, a fregar, pues todo lo que tengo sucio de platos, vasos y cubiertos. Y os voy a enseñar un poquito así por encima cómo está quedando esta pequeñita cocina campera. Vale, esta cocina campera la tenemos en la parte baja de la casa, en lo que era antiguamente el garaje. Vale, porque, bueno, arriba, arriba de la casa va a ir otra cocina, otra cocina, pues a lo mejor un poquitín más moderna, más de ahora, o del estilo de ahora, con una isla en medio y tal. Pero, bueno, esta la tenemos preparada para, pues cualquier celebración que podamos hacer aquí, porque esta habitación, donde estoy ahora, pues se quedará como sala de, pues eso, de celebraciones y tal. Estilo bodega, estilo rústico. Así que nada, os lo enseño, amigos, y vamos viendo y os voy contando. Mirad, amigos, ahí tengo mi barreño preparado con los cacharrillos para fregar. Estamos alicatando con una baldosa rústica, imitación a ladrillo. Y si podéis fijaros, aquí tengo en esta pared una roca natural que estaba, pues, en la casa, venía en la casa. Y, claro, es imposible quitar, entonces, pues hemos aprovechado, pues, para dejarla a modo ornamental en la casa. Y tenemos ahí el fregadero. Mirad, ahí tenemos el pequeño frigorífico. Y ahí la placa, que, bueno, no se ve ahora porque tenemos ese corcho ahí, pues, a modo de prevención de posibles arañazos. Mirad, estamos con la obra del suelo. Estamos poniendo el suelo ahora. Y como veis, pues, bueno, lleva todo su proceso, amigos, y lleva su tiempo. Pero está quedando, la verdad, bastante chulo. Os enseño este otro ángulo, que, como podéis observar, pues, bueno, tenemos aquí una barra, ¿vale? Al otro lado también la otra parte de la barra. Y aquí, como podéis observar, pues, está todo, como se dice en mi país, manga por hombro. Es decir, pues, lleno de polvo, lleno de serrín, de cortar maderas, todo sucio, porque, amigos, lógicamente estamos de obras. Entonces, pues, esto, hasta que no esté todo apañado, pues, limpio, limpio, pues, no puede estar. Entonces, pues, esto es lo que os digo, era el anterior garaje de la casa, y se va a quedar como tipo bodega, salón de celebraciones, de reuniones familiares, etc. Bueno, amigos, después de una pequeñita siesta, nos vamos a dar un paseíto. Gracias. 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 Aún así, sigue siendo bonito. Ese blanquito que veis por ahí, esos son pequeños barcos. Y nada, nos vamos ya para casita de vuelta. Bueno, amigos, acabamos de llegar a Casita. Son las 11 y 20 de la noche Mañana hay que madrugar Me levanto sobre las 6 y cuarto 6 y 20 de la mañana Pues para hacer toda mi rutina Y toca descansar ya, amigos Vengo, bueno, mirad mi cara Vengo cansada del viaje La última imagen que os he enseñado Bueno, pues era lo del burguillo Lo del embalse del burguillo La gran sequía que padecemos y tal Y de ahí, pues nada, nos hemos ido a cenar Cosita rápida, hemos estado recogiendo Y ahora, pues lo único que me queda, amigos Es tender una ropita que la he lavado allí Pero no ha dado tiempo a secarse Entonces la voy a tender aquí en casita Y ya, pues a la camita, amigos Porque ya estoy cansada Así que nada, amigos Que nos vemos muy prontito ¡Gracias! ¡Gracias!